Bienvenidos a su segmento verde y azul, aunque no lo crean, los genios existen en el reino animal. En nuestro planeta existen especies de animales sorprendentes e inéditos, como demostró nuestro invitado Isi, pero no solo la raza canina consta de estas habilidades. Los pericos, por ejemplo, pueden aprender más de mil palabras. Nademos en el mar y socializamos con los delfines. Ellos son la especie marina más inteligente que existe en el mundo. Son sofisticados, además pueden resolver todo tipo de problemas y situaciones. Son muchos los animales o mamíferos que tienen habilidades y conocimientos. En otra oportunidad les seguiremos mostrando cuáles son estas especies. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!